el segundo tema de esta semana parece que no tuviera que ver nada con el cine pero en realidad sí más allá de que es algo en lo que quiero poner mi granito de arena ya que bien o mal sé de este asunto y tiene una conexión con el cine que ahora les vamos a contar ya que si hace tiempo nos miran habrán escuchado que hablamos más de una vez de las cadenas de cine AMC que son mis favoritas de todo el mundo perdón acá las de Uruguay que no es que me caigan peor este grupo cine tiene el pop más rico pero como cadenas de cine AMC realmente en Estados Unidos es una institución a la que yo iba todas las semanas casi como una iglesia y más que una iglesia en todo caso no me acuerdo si mencionamos algo en relación a la pandemia y como que se estaban por fundir porque justo cuando dejamos de hacer el programa es que empezaron los problemas con ellos pero lo cierto es que hasta hace muy poco estaban al borde de la quiebra como le debe pasar a todos los cines del mundo y los que no están al borde de la quiebra porque ya se fundieron pero lo cierto es que ahora han escuchado por todos lados el caso de GameStop que es una empresa que también estaba al borde de la quiebra porque vendía juegos de video de la misma forma vendía y alquilaba como hacía Blockbuster y con todo esto de que ya los locales no venden nada y todos en línea se estaban por fundir y a través de la venta de acciones terminaron levantando cabeza al punto de que supuestamente mucha gente hizo mucha plata y millonarios que nos jodieron la vida y eran unos capitalistas de mierda terminamos enseñando una lección a esto se le atribuye a un blog de Reddit llamado WallStreetBets que en teoría, y esto sinceramente no sé si es así o simplemente eligieron a alguien para que esto fuera más identificable pero en teoría se pusieron de acuerdo para comprar acciones de GameStop y otras compañías como por ejemplo BlackBerry o en este caso AMC que eran compañías que específicamente les caían bien o sea, capaz que todos ellos crecieron jugando jueguitos de GameStop y yendo todos los días a cambiar uno bueno, con AMC, el mismo amor que yo tengo por esa compañía lo tiene mucha gente y este vamos a ver si esto me sale porque siempre tengo problemas cuando quiero hacer algo cosas raras pero para que vean para que estaba poco preparado pero ok, me tenés que decir lo que ves si lo estás viendo porque yo estoy viendo la pantalla esta pero como ven hace un año las acciones de GameStop costaban 4 dólares con 7 en realidad hace un rato costaban menos de 4 dólares se ve que ya pasó el día y la semana pasada subieron a 347 dólares o sea, miren como fue subiendo esto fue por diferentes motivos pero se le atribuye a esta gente de Wall Street Bets el hecho de que se pusieron de acuerdo para subir esto a ¿qué es un...? ¿cuánto es? ¿1000%? es bastante o sea no es un montón el crecimiento es impresionante para que tengan idea a ver si acá sale tendría que salir si si ustedes hace un año hubieran puesto 100 dólares que no es nada a la hora de de poner este dinero en acciones y lo hubieran cerrado para que tenga la fecha 27 hubieran hecho 5000 no, pero esto era más para que le erre el día 27 de enero sí ah porque puse más para 27 a ver no pero por qué no lo pones me cago me cago para porque no cambia ve me cago en tu vieja estoy poniendo mal yo tranquilo ahora sí a ver si hubieran puesto 100 dólares hace un año y las levantaban el 27 casi 10.000 dólares sí o sea 9.000 casi 9.000 pero 10.000% el año o sea que digo esto es algo que pasa una vez por generación no se da para nada seguido pero realmente fue lo que tuvieron suerte tuvieron mucha suerte lo mismo más o menos terminó pasando con AMC que les voy a mostrar que no fue un caso tan importante pero también o sea estaba como 2 dólares después de la crisis terminó subiendo a casi 20 y después bajó yo te pedí a vos que trataras de averiguar digo porque yo sé de este tema de las acciones y puedo explicar esto capaz que mejor digo sé de esto más que mucha gente esperemos que pueda explicarlo mejor que muchos otros pero te pedí que averiguaras algo que supieras cómo pasó esto y no hablamos nada más que eso también para que se oiga la gente que no sabe qué es lo que te iba a decir yo así que de lo que averiguaste cómo fue que se salvó AMC a través de esta movida o sea no puedo explicar si me complica básicamente cuando uno compra acciones o sea esperan que suban o sea vos compras una acción hoy a un dólar y esperas que dentro de un año valgan 3 y si la vendes dentro de un año 3 ganaste 2 dólares menos la comisión ¿está? esto no se hace de a un dólar se hace de a cientos de a miles o de a millones de dólares pero hay otra cosa que se llama el short sale el short sale no es una apuesta para que esa acción gane precio sino que lo que vos estás apostando en este caso es que baje o sea vos la compras a 10 la mantenés un tiempo y después cuando la vas a vender esperas que esté 9 8 7 6 o 1 y esa diferencia te la quedas vos porque el que te la vendió está obligado a comprártela este al precio que baja o sea la diferencia es la tuya esto tiene un gran riesgo que es lo que medio de lo que habla la película The Big Short que es una de mis películas preferidas porque cuando vos compras una acción que vale 10 dólares en un año lo que más podés perder es 10 dólares o sea te baja de valor de valor de valor se funde la compañía perdiste todo perdiste 10 dólares el problema es que si compras haces un short sale podés perder 100 200 500 veces más porque no es que pierdas lo que vale la acción sino que esa acción se multiplica se multiplica por 2 por 10 por 1.000 o en este caso como por 10.000 perdés esa diferencia y eso es lo que terminó haciendo fundir teóricamente a estas compañías la gente se juntó para comprar estas acciones de compañías que estaban prácticamente fundidas o sea GameStop ya se sabía que se iba a fundir en algún momento y se va a fundir en algún momento o sea esto no tiene vuelta atrás esto es algo que hicieron casi una joda y le interesó a mucha gente pero se sabe que esto va a pasar y lo que hicieron esos grandes inversionistas es hacer este short sale sabiendo que iban a bajar cuando subió algunos y no todos se vieron en la obligación de vender porque en algunos casos se compra por cierto periodo de tiempo y cuando la fueron a vender capaz que la acción valía 100 veces más o 50 veces más y ahí perdieron un montón de guita de todas formas si bien perdieron guita la volvieron a tener en el caso específicamente de IMC pasó algo similar a lo que pasó con GameStop que le estaban dando como más relevancia a todo lo que era la venta en línea estaban cerrando algunos locales que ya no les funcionaba y la compañía se fue agrandando en cuanto a valor por más que se estaba achicando en cuanto a locaciones y esto no es malo de no lo que estoy haciendo pero espero que estés viendo si esto en un año con estos cambios empezó a crecer o sea hace un año esto valía 4 pero hace unos meses ya valía como 10 y después fue subiendo esto fue sin la intervención de de esta gente en especial esto fue por mérito de la compañía cuando la gente vio que estaba pasando esto empezó a comprar más 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 y bueno llevó a lo que llegó que en este caso es 347 dólares no sé por qué acá sale mal sale 469 si lo ponen en 5 días pero eso está mal es 347 ¿está? AMC hizo más o menos lo mismo tenían todos estos problemas relativos a la financiación digo que se estaban por fundir porque todos los locales estaban cerrados tuvieron que despedir a todo el mundo no había películas por más que tuvieras algunos cines abiertos en unos pocos estados con lo que primero anunciaron que iban a recaudar plata y el 25 de enero o sea hace una semana más o menos anunciaron que habían recaudado un billón de dólares que iba a mantener a flote a la compañía esta noticia como fueron buenas las noticias de GameStop en cuanto a cerrar locales y darle más importancia a sus ventas en línea la hizo de subir de valor ya que entre otras cosas solamente querían recaudar 750 millones y se recaudaron un billón o sea que ya con eso iban a subir un poquito pero acá la gente de estos Wall Street Bets supuestamente también se puso acá le empezó a comprar más acciones y eso fue lo que la hizo subir ¿cuál es la cosa? es que los que dieron parte de este billón de dólares tenían esa deuda por llamarlo de alguna forma convertible a acciones entonces lo que hicieron es una vez de que se enteraron de que esto estaba subiendo en vez de tener solamente la deuda en plata cambiaron la deuda a acciones de AMC las acciones subieron las vendieron cuando estaba arriba y con las ganancias supuestamente cubrieron todo lo que van a gastar en el 2021 esa fue la jugada que salvó a AMC y no sé si va a salvar a GameStop pero por lo menos le dio plata a algunos afortunados con lo que te pregunto ¿esto es bueno? por ahora por ahora sí pero no 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 pinta bien para mí en sí en unos meses o o en un año ¿no? o sea te lo pregunto porque yo al 100% nunca voy a nunca voy a entender esto realmente pero las cosas no no están tan bien como parecen más allá de que esto es algo positivo por ahora como dice el titular en mi opinión esto es bueno para AMC lo malo es que esto no es beneficioso para la gente ya que lo quieras o no y reitero yo tengo un amor muy especial por AMC pero no deja de ser una compañía y los cines no están abiertos así que por más que estén saludados por el 2021 siguen igual de cerrados los empleados que despidieron no es que tengan trabajo ahora y lo cierto es que mucha gente común y corriente tuvo que perder plata para que ellos la ganaran porque de algún lado tuvo que salir esta plata no nos hizo de la nada y en mi opinión gran parte de esta plata que terminó en manos de AMC fue venida de los cheques de estímulo que le dieron a los americanos porque hace muy poco el gobierno americano decidió dar 600 dólares por cabeza en lo que tiene que ver con el estímulo del virus con lo que una familia de cuatro cobró casi 2.400 dólares y yo creo que la gente en medio de la desesperación teniendo plata en la mano y viendo esta noticia que sale por todos lados que tanta gente ejerce millonaria tan fácil abrió una cuenta en Robinhood o otras empresas que venden stock que son muy parecidas y compraron acciones y lo malo y yo creo que es la noticia que se va a venir dentro de poco si es que la quieren dar es que mucha gente terminó perdiendo toda esa plata y en algunos casos capaz que aún más que esa plata porque creo que la jugada la hicieron muy bien a mí personalmente me gusta la idea porque salvó a AMC pero no quiero ser una de las familias que perdió plata cuando las acciones ya bajaron y esto va a seguir bajando y si algo es seguro es que las grandes casas inversoras por las que ahora estamos festejando que se fundieron digo eso es un cuento esta gente no pierde las dos o tres que capaz que pasaron un mal rato tuvieron un préstamo casi inmediato de otras inversoras que digo no solamente se la dieron en tiempo récord sino que si tuviera que apostar cuando estos estos picos son de esas empresas que supuestamente perdieron plata porque ellos la pueden comprar por acá esto sube y acá la venden y acá pudieron hacer la misma jugada no estamos viendo el video la gráfica viste por eso veo la pantalla en el otro o sea estos picos es de gente que compró billones de dólares y yo estoy seguro que son estas empresas que en un primer momento capaz que acá perdieron plata pero esto solamente se puede tener con visiones de dólares acá esperaron un día que bajara y compraron de nuevo y ahora va a seguir bajando en forma indefinida o sea yo no creo en un mes esto va a estar en una cifra o sea que la gente va a seguir perdiendo plata y creo que eso es algo malo para mucha gente pero buena para AMC que capaz que es bueno para los empleados de AMC pero sinceramente creo que esto si bien es una noticia buena tiene su lado malo ahora tomando en cuenta que pedí que investigaras decime algunas cosas que seguramente te habrán saltado te habrán llamado la atención porque hay como varias cosas que se dicen en todos los reportes que he visto y estoy investigando no lo 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 que se repetía en lo que leí es que o sea bien por ahora por AMC pero no sé si les dará para aguantar el resto del año de esta manera o sea en cuanto a Robin Hood lo que hicieron lo que no hicieron quien ganó plata quien perdió plata digo en cuanto a esto en sí porque sinceramente creo que es una noticia que desinforma y mi punto es informar a la gente para que no meta la pata porque ahora se viene un cheque de 1400 dólares por cabeza en Estados Unidos y esto capaz que vuelva a pasar por eso te digo que fueron las cosas que sentiste con respecto a AMC lo que te dije y con respecto a la jugada esta de GameStop que benefició a AMC estuve investigando un poco porque como le decía antes de iniciar el programa no sé nada pero absolutamente nada sobre estos temas este leí sobre GameStop y leí sobre que Elon Musk tuiteó GameStank hace hace unos días y como que a partir de eso pasó esto que contabas vos porque como que Elon Musk es como el papa y todos lo siguen en cuanto a estas situaciones de acciones y demás este y como que mucha gente aprovechó pero honestamente casi todo lo que leí son ideas pero no no llegué a comprenderlas una cosa que yo vi que se está mencionando más ocasiones es que esto le echan la culpa a Robinhood porque básicamente ellos fueron los que más tuvieron intervención a la hora de dejar a más gente comprar estas acciones pero cuando el precio subió solamente los dejaban vender no los dejaban comprar más ¿sentiste de eso? no 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 lo que se está diciendo es esto Robinhood que es esta empresa en la que puedes comprar y vender acciones le dio la oportunidad a mucha gente para que pudiera entrar en este mercado antes tenías que tener mínimos a la hora de comprar acciones digo capaz que 5 mil dólares y acá con 5 o 50 ya podés empezar a comprar acciones dentro de Robinhood a la vez de que no cobran comisión dependiendo de la compañía cada acción por más que fuera de un dólar o por más que fuera de 10 mil dólares por transacción te cobraban de 5 a 10 dólares y Robinhood cortó esto se quedaron con cero comisión y la plata la hacen de otra forma que ahora les voy a explicar cómo la hacían pero el problema es que cuando llegó a cierto punto las acciones que seguían subiendo y subiendo solamente dejaban que vendieras las acciones para que el precio bajara porque si sigues comprando oferta y demanda sigue subiendo eso te parece que está bien o que está mal mal porque eventualmente la burbuja se va a explotar la burbuja es otra cosa el hecho de comprar no está bien ni está mal es la cosa más común del mundo y te están echándole la culpa a esta compañía de que dejó que no pudieran vender más acciones comprar más acciones solamente venderlas cuando esto es súper común nosotros íbamos a hablar de este tema el sábado ¿verdad? que el sábado sí sí ¿qué fue? 30 ¿está? y al final no pudimos hablar y a mí me pasó algo súper curioso para el el domingo de noche o sea el el primero y a ver si lo puedo mostrar acá porque para ahí quiero explicarlo de la forma más entendible posible que no sé si puedo está esto no se alegren de la cuenta porque o sea los 10 mil dólares no son míos es una cuenta práctica así que no hay que tenga tanta plata pero esto usa el mismo sistema en vez de ser acciones es lo que se llama forex o sea cambio de moneda ¿ves esa línea azul que está ahí? sí bueno el cambio de moneda en forex funciona como en un cambio regular o sea compras dólares por tanta plata y te dan tantos pesos y pones tantos pesos y te dan tantos dólares esto se hace a gran escala y eso es lo que hace que suba o baje una moneda ¿cómo ves? esta moneda o este cambio venía bajando desde hace mucho tiempo venía bajando mucho la bajada que tiene y cuando llega acá a más o menos los primeros días de diciembre cada vez que subía a esta línea azul esta línea azul la puse yo rebotaba y bajaba subía y bajaba rebotaba rebotaba acá rebotó y tuvo casi como 1500% si lo ponen en el multiplicador a 500 de o sea si hubieras puesto este 100 dólares acá acá hubieras ganado 1500 más o menos para que tengas una idea y esto es lo que pasaba siempre llegaba acá y bajaba llegaba acá y bajaba llegaba acá y bajaba y para que no quiero pasarme y llegó acá de nuevo el domingo de noche ¿está? si vos viendo esta situación ¿qué haces? ¿cuál sería tu apuesta? ¿comprás para que suba o vendés para que baje? te aseguro que digas lo que digas vas a tener razón y vas a estar equivocado y ese es el punto o sea que de decir como viene la mano compro pero bueno o sea compras porque pensás que va a pasar de esta línea azul va a subir de esta línea azul o vendés porque va a volver a bajar va a volver a rebotar no claro al revés creo que va a rebotar por lo que vendería está esto terminó pasando en medio de este escándalo en donde se le está chacando a Robin Hood que no dejaron vender siendo la gran excepción del mundo y supuestamente esto no le pasa a nadie o sea nadie vio que no dejaran vender yo el domingo veo esta situación este y me pasó algo tan curioso en medio de esto que terminé grabándolo y lo que van a ver ahora es una captura de pantalla de ese día ¿cómo te llamás? esperen que la encuentre porque tengo abre la puerta ok de nuevo me tenés que decir si lo ves ahí yo lo veo también ves ahí está no sé si llegas a ver la fecha abajo que es el domingo de noche o sea domingo madrugada ahora ahora te lo agrando pero esta era la situación eso no lo ven arriba porque esta es mi mi cuenta de verdad o sea si fuera de práctica no hubiera pasado nada ¿está? pero mirá que es lo que pasa cuando yo en esa situación de que también como vos pienso que va a bajar esto es lo que pasa ahí estoy mostrando la línea de cómo está bajando ¿ves? ¿vendo? sí y no me deja sí me sale ese cartel que no me deja ¿está? lo traté más de una vez y no me dejó está pará no paso a eso porque les quiero mostrar otra cosa para que vean grande esto no sé cuánta gente le va a interesar y mucho menos lo van a entender pero si le puedo salvar los ahorros a alguien lo veo como válido hacer esto es lo que pasó ¿ves? me decía que el primero de febrero a las 4 de la mañana y 10 casi trataba de vender y me dice se superó el límite de exposición por favor elija otro activo o tendencia ¿está? ¿qué quiere decir esto? que yo no podía vender porque como todo el mundo o sea todo el mundo estaba esperando que esto bajara inclusive la empresa estaba esperando que bajara y por eso no tomaba el riesgo de que más gente siguiera vendiendo porque si no perdería mucha plata ¿está? y esa fue la situación en la que también se encontró Robinhood con esto de GameStop específicamente no sé si lo habrán hecho con otras compañías pero con GameStop lo hubo y en la tele están diciendo que esto nunca pasa que pasa por primera vez decime ¿es la primera vez que te pasa esto con este cartel de ser superado la última vez que me había pasado me pasó en el día de Acción de Gracias que traté de comprar euros y digo lo que suena yo empecé esto en el 2005 creo empezé a hacerlo ya hace 15 años y digo me digo que vas aprendiendo cosas que pasan todos los años y una cosa que pasa todos los años es que el día de Acción de Gracias como los mercados americanos están cerrados pero todo el mundo están abiertos las monedas van para un lado o para el otro sin control por varios días o si sube, 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 sube o baja, 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 baja y en el día de Acción de Gracias traté de comprar euros y no me dejó en este mismo cartel y supuestamente hay veces que que podés comprar menos solamente capaz que podés invertir 50 dólares y no mucho más que eso te ponen un límite yo acá ahora van a ver en el video que yo la puse 25 que es bastante poco capaz que con un dólar me hubieran dejado pero en ese momento del día de Acción de Gracias traté de todas las formas y no me dejó y acá con 25 tampoco ¿está? ahora viendo esta situación o sea sabiendo que no me dejan vender porque obviamente lo que quieren evitar es perder plata cuando baje ¿qué pensás que pasó? superó la línea azul no exactamente y lo vas a ver en tiempo real no puedo creerlo ¿ves? esta o sea son dos horas después son las seis de la mañana acá todo esto subió y adivina ahora subió adivina ¿qué pasa si ahora quiero vender? ¿me aceptan o no? no miralo me lo aceptaron ¿por qué pasa esto? esto pasa porque los mercados son completamente impredecibles esto yo no lo sé no lo sabe GameStop no lo sabe Robinhood no lo sabe esta otra compañía con la que estoy yo que no es Robinhood y lo peor de todo y esto para ir terminando pero quiero hacer la explicación completa quiero estar seguro que puse la de práctica ¿ves? acá esto es lo que subió esa línea y hasta el día de hoy no ha bajado o sea que todos los que estaban apostando para que bajara perdieron plata hasta el día de hoy o sea perdieron esto o sea si hubieran puesto 100 dólares ahora hubieran perdido más o menos 200 pudieron llegar a perder si lo ponen en multiplicador a 500 si lo ponen a 1000 300 casi 400 o sea que si la compañía hubiera dejado que vendiera todo el mundo todo esto lo hubiera ganado claro simplemente paró porque ni ellos saben que es lo que va a pasar ni de la misma forma que Robinhood no sabía que iba a pasar con las acciones de GameStop ni nadie lo sabe o sea viendo el diario del lunes le podés encontrar una explicación o al menos yo le doy una explicación porque esto no lo puse pero para o sea yo hubiera perdido mucho dinero con esto si hubieras vendido hubieras perdido mucho dinero pero ¿sabes por qué es que este pararon la la venta no porque todo el mundo piensa lo mismo o sea no solamente la gente en general sino que también las compañías o piensan lo mismo o no saben qué es lo que va a pasar y esto es tanto una apuesta vamos a ver si se siente el sonido ¿qué es lo que explican en The Big Short en esta escena que pará o sea la gente cuando llega a ese punto veía que bajaba eso es lo que está esperando todo el mundo eso se llama cuando es abajo es soporte cuando es arriba es resistencia eso es lo que se llama resistencia ¿está? si pasa esa resistencia rompe la resistencia y se se transforma en soporte pero todo el mundo veía que por dos meses llegaba a ese punto de la resistencia y bajaba y bajaba mucho entonces la gente esperaba que fuera a pasar lo mismo que es lo que cuentan acá Selena Gómez ¿se ve? sí no se escucha pero no se escucha pará pará vamos a poner los subtítulos en español de la forma más fácil posible para los que no se acuerdan de esta escena además a ver si se ve porque no estoy viendo sí 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 se ve perfecto no se escucha pero está gracias a los subtítulos se puede se puede entender lo que están diciendo acá es que tiene una buena mano que siempre pasa lo mismo sí está explicando que como ella tiene una muy buena mano es muy es muy improbable que no que no pierda va más allá de eso o sea la idea es que tiene nombre es que todo el mundo piensa que va a seguir pasando lo mismo o sea todo el mundo como en este caso pensaba que iba a llegar a esa resistencia y bajar resistencia y bajar tan así que hasta la propia empresa perdió plata porque también pensaba lo mismo que iba a llegar a esa resistencia y bajar esto es lo impredecible de los mercados y por qué es imposible saber qué es lo que va a suceder si uno va con el diario del lunes le puede encontrar una explicación a esta situación que es esta perdón si se hace aburrido pero reitero me parece importante capaz que uno se interesa y le puedo terminar yo hablando un poco de plata ¿qué pasó? ¿ves ahí? sí sí está esto es el índex del dólar ¿está? en este momento está en bajada pero en el último mes ha estado subiendo el índex o sea esto es el franco suizo contra el dólar y el dólar estuvo subiendo y el franco suizo bajando ¿está? y por eso se rompió la resistencia esto era esperable en realidad esa resistencia duró muchísimo más porque había tanta gente comprando y esperando que bajara que vendía 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 y por eso la mantuvo abajo y por eso cuando explotó saltó como un corcho porque digo no tiene vuelta atrás esto va cambiando o sea hace unos meses el mercado estaba en baja y ahora empezó a subir pero con este mercado en baja todo el mundo estaba esperando que pase lo mismo y se sabía que como te mostré en la otra gráfica por meses y meses siempre estuvo bajando y y este y pensaban que pasaba que pasaba lo mismo y tengan cuidado con esto porque es tan impredecible que hasta las compañías pierden plata porque no saben qué es lo que va a pasar en mi opinión esto tiene algo atrás esta noticia no no es tan fácil primero hay un montón de empresas que hacen esto y y no todas toman esta decisión de la misma forma que hay un montón de empresas que vendían GameStop y no todas dejaron que no compraran pero la presión fue tanta este que o sea que a mí me pareció increíble que diciéndose en todos los los noticieros que esto pasaba por primera vez y cómo se iban a atrever a no dejar comprar a la gente y que todo el mundo le iba a hacer un juicio digo como ven esto pasó el domingo con otra cosa que es básicamente lo mismo pero el hecho de no poder vender es algo que pasa comúnmente y no es por otro motivo que nadie sabe qué es lo que va a pasar con el mercado por más que tengas todo el conocimiento del mundo digo Robin Hood si ganó muchísimos enemigos porque democratizó la venta de stocks con esto de que bajaron los mínimos ya no bajaron no tienen un mínimo y tampoco tienen que pagar por transacción y creo que como obligó a otras empresas a que tampoco cobraran comisiones y perdieron mucha más plata de lo que ahora perdieron estas empresas le están tirando todo a ellos como si fuera su responsabilidad y seguramente se van a comer más de un juicio por el que van a tener que pagar abogados porque con los contratos que tienen digo esto se puede hacer y esto pasa simplemente yo que no soy nadie estoy informado de esto pero acá si vos ves el informativo sea del color que sea con la excusa de celebrar que algunas empresas millonarias perdieron tanta plata y ganó la gente lo que en realidad terminó pasando es que la gente perdió la plata no la ganó hubieron unos muy pocos elegidos que habrán hecho un montón de plata que fueron los que compraron en una forma muy temprana estoy hablando hace dos meses y esta noticia tiene menos de una semana pero ahora yo creo que que mucha gente va a tener plata en mano sobre todo con el estímulo de Estados Unidos o tenés plata estás sin trabajo y ves que todo el mundo hace tanta plata se mete acá y no o sea y van a perder plata yo hago estudios todas las semanas de qué es lo que va a pasar y ni así o sea reitero yo no sé nada y nunca tomé una clase de esto pero este ¿te acordás lo que yo te había comentado de Zoom hace unos meses? sí que no debería o sea yo hace como no sé ocho meses nueve meses no sé cuando te dije ¿cómo habría estado para comprar acciones en Zoom hace hace un año y tres meses ponele y vos me dijiste no tanto en realidad deberíamos haber apostado por otra cosa que ahora no me acuerdo que era este es el el stock de Zoom cuando prácticamente si de pronto es un día esto no es tan importante cuando casi todas las empresas están subiendo a récords esto es lo que pasó en un año en Zoom ¿vos cuándo me lo preguntaste eso? ¿te acordás? y fue en mayo junio si no me equivoco no 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 ¿no? no fue hace ah no 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 fue reciente fue sí 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 fue en noviembre capaz sí está ellos tuvieron su pico en octubre y a partir de octubre empezó a bajar al punto que yo te dije de que esto no ya no valía la pena es más esto nunca se lo mostró a nadie y no sé si lo van a poder ver pero no solamente eso bajó sino que yo tengo ahí antes tenía los tenía Zoom y es una de las que borré digo porque ya no lo tengo en los papeles porque ya no vale la pena no le voy a contar mi jugada pero al día de hoy los stocks están subiendo de una forma increíble en lo que tiene que ver con las grandes empresas Google Facebook Amazon Tesla y esta era una de esas empresas hasta que paró y yo creo que no solamente todas van a parar sino que estamos a punto de tener una burbuja que va a explotar y y creo que le queda muy poco tiempo yo en aquel momento si no me equivoco te había dicho de Disney sí así es mira lo que pasó con Disney tenés que decirme que ves porque cuando estoy acá no veo ves que yo te dije que en marzo habían bajado en marzo estaban en 85 llegaron a 181 y todavía están acá y esto es el tipo de acciones en los que vos tenés que entrar pero en Forex que es por porcentaje o sea mi jugada que lo estoy develando es que con todas estas empresas que tienen que están subiendo subiendo y subiendo la idea es que bajen un poquito para que vuelvan a subir es un riesgo igual mi riesgo es de es del 15% pero con todas vas a ver que pasa lo mismo Netflix también tiene esta subida bajada el problema es que esto va a explotar también o sea yo no le estoy recomendando a nadie que haga esto porque yo estoy seguro de que vamos a tener una crisis más grande que en 1929 o sea esto yo creo que la van a ver muy mal mucha gente el hecho de que esto siga así específicamente lo que pasó con con GameStop creo que se debe a que la gente de Estados Unidos tenía plata por estos cheques de estímulo de 600 dólares y ahora les viene otro de 1400 que yo creo que esto va a empeorar la cosa y son cheques que van a desaparecer de la mano de la gente yo empecé con esto como te digo en el 2005 con lo de las casas o sea yo que es de lo que se trata de Big Short y estuve metido durante todo el periodo pre crisis y durante toda la crisis y era atasador de casas en realidad pero vi todo el proceso por dentro y más allá de las diferencias los conceptos son aplicables al mercado inmobiliario las acciones o el cambio de monedas pero esta es la lección no crean en lo que les dicen los informativos cuando sacan una noticia como esta no sé si entendieron por qué pero si no puede aplicarlo suficientemente bien cuando todas las noticias dicen exactamente lo mismo hay gato encerrado en este caso MSNBC Fox y CNN están repistiéndose entre ellos no sé si es porque asumo que algunos de ellos tienen inversiones así que saben de lo que están hablando pero esto es informar no sé si te quieren vender algo o no sé si saben algo de lo que no están informando y esto está sirviendo para que no explote la burbuja yo he tenido muchas de estas batallas digo por ejemplo me pasó con los fondos un incentivo cultural en donde por años estuve dando a conocer todas las jodas que se hicieron por ahí hasta le hice un juicio a ellos y le di la información sobre ese caso digo y esto te lo conté a vos también Juan digo se lo di a todos los medios sabidos y por haber y y no pasó nada digo al ser algo que no vendía no nadie dio la noticia para que después y acá saliera para después de pelear por más de tres años tuviera razón y no solamente se constastara que robaron plata sino que hay gente procesada penalmente ¿está? y esto sigue siendo una desinformación no son siete millones yo conozco un caso en donde le deben dieciséis y es un caso por lo menos deben faltar cincuenta millones pero acá por ejemplo yo hablé con Patricia Madrid que fue la primera que dio esta información ya había hablado un año antes dándole toda esta información a ella y no la quiso seguir porque supuestamente era mucho la investigación volví a hablar ahora cuando sacó esta noticia por más de una hora y vos sentiste algo más de esto no hace hace un tiempo hace un un mes dos eh vi eso este que la auditoría había había visto que que faltaba un dinero importante pero pero era muy menor desde septiembre y desde septiembre yo estoy arriba de esto todos los días y no salió más nada sobre todo cuando ahora están hablando de la auditoría digo esto pasa porque no lo investigan no les importa conocer es más ah miedo negro eh otro de los lugares donde yo fui fue el diario El País y lo más gracioso de esto es que le pongan investigación porque lo que menos hicieron fue investigar o sea toda esta noticia que tienen acá es un copia y pegue de lo que les dio el gobierno o sea esto no lo investigaron del todo yo estuve con la gente del país hablé con uno de sus eh periodistas y le di toda esta información supuestamente iba a seguir el caso y al final como todos los otros no sé si por presiones o por lo que pero se echó para atrás cuando sale esta noticia yo me comunico con él porque pensé que era él el que la estaba dando a conocer dentro del diario El País y me dice que no tenía nada que ver y le digo poneme en contacto con el que hizo este artículo porque ni siquiera está firmado y el tipo me dice ah no sé quién es y después bueno le pido que averigüe y como al día me manda un mensaje con un teléfono y el teléfono era el teléfono del diario El País digo era como buscar el teléfono en la guía era exactamente lo mismo y le pregunto al tipo ahora que ves esto no te interesa investigarlo digo por qué no lo seguiste en aquel caso y el tipo me dice ah porque vos no hablaste de 7 millones de pesos digo no yo hablé de decenas de millones de pesos 50 en mucho más que 7 y siguen siendo mucho más que 7 pero o sea no esto no se da a conocer digo lo mismo nos pasó con la investigación de Hacía Blanca en vista con los Oscars en donde digo no solo nadie dio la noticia sino que ni el director del ICAO anterior ni el de ahora me han recibido por este tema digo porque hay demasiada gente que no le conviene que esto que comprobamos al 100% se dé a conocer es más hasta hace menos de un año me terminé reuniendo con la directora de cultura Mariana Weinstein actual y todavía no me respondió el mail ni el director del ICAO tampoco en ese momento estábamos tan en pandemia que esta Mariana Weinstein era súper preocupada y tenía máscara y yo le pasaba papeles de pruebas y decía ay no los quiero agarrar por miedo de contagiarme del virus ahora se fue de vacaciones a Málaga y se contagió así que digo yo no les debo mal a nadie pero después de haber vivido tanto en la India digo no entiendo como no le quedó claro el concepto del karma pero bueno más allá de que esto es una buena noticia para AMC créeme créame que con todas las noticias grandes de este estilo por lo general lo que se ve no es lo que pasa y si escarbás un poquito te enterás del verdadero motivo oculto de por qué mágicamente todos los medios de derecha de izquierda y de centro todos creen que la noticia es buena o creen que la noticia es mala o no creen que es bueno dar la noticia como nos pasó con lo que hacía habló el cambista o copian y pegan las cosas como pasó con los fondos del incentivo cultural sin investigar con lo que si habrá que abrir los ojos porque en todas estas noticias grandes por lo general ocultan algo más grande se dio con Watergate que supuestamente era el el gran escándalo pero en realidad estaba tapando otra cosa y ahora yo creo que se va a dar con el segundo impeachment de Trump no sé si ya hay algo que están tratando de tapar con eso o van a aprovechar esto para tapar otra situación ojalá que no sea la burbuja de inversiones que creo que es cuestión de tiempo para que explote y lo peor de todo es que después van a poder decir que con Trump el S&P llevó a los 3500 puntos y rompía récord casi que en forma semanal y ahora que él se fue hasta con impeachment de por medio el legado va a ser que con él se hacía plata y con este nuevo presidente hubo esta crisis financiera y le queda el buen legado al estilo de lo que pasó con los propios perdones que él dio entre otra gente hasta Steve Bannon que supuestamente era uno de sus enemigos pero bueno ojalá que esto le haya aclarado las cosas a uno y capaz que le salve algún peso a otros siempre creo que hay que mirar más allá de la noticia y yo no es que me la sé toda sino que justo de esto sé de la misma forma que estoy seguro que muchos que dieron la noticia también saben pues yo no soy nadie y puedo demostrar esto y justo se me da esta situación el domingo pasado en donde puedo demostrar que la noticia que están dando que es tan terrible de Robin Hood digo pasa con hasta con el franco suizo este así que témanle cuando todos los medios tienen la misma reacción ante una noticia para bien o para mal o para taparla o para ignorarla porque más del por ciento 90% de las veces hay un motivo mucho más grande atrás de eso que es la razón para que esto se use como cortina de humo reitero estoy muy contento con que AMC se haya salvado pero créanme que por más aburrido que sea esto capaz que le terminó salvando los ahorros a alguien así que mi consejo que no se metan en esto del todo pero si se van a meter infórmense bien porque lo más probable es que les vaya tan mal como como las grandes empresas que perdieron tanta plata y en realidad no terminó pasando no terminó no